Música Pulse entrar para diligenciar el formulario de acceso al portal. Regístrese con el usuario y contraseña asignado, el cual corresponde a su documento de identidad. Música Luego de haberse identificado y haber explorado las opciones en el sitio, usted debe actualizar su información personal. Verifique que sus datos personales sean correctos y personalice su perfil en los diferentes campos con su fotografía y presentación personal. Música Después de haber realizado este proceso, ingrese al curso donde está matriculado, que para su caso debe ser la especialización en diseño de ambientes de aprendizaje. Allí encontrará que ésta se encuentra dividida en tres secciones, dos laterales y una central. En la primera columna encontrarán los contenidos del curso y actividades que deberán desarrollar según la instrucción de sus tutores a lo largo del módulo. Los participantes, lista de tutores y compañeros de clase, los chats, los foros, los recursos y las tareas. En la casilla de administración los participantes podrán ver sus tareas y nuevamente su perfil. La parte central se conoce como el tablero del sitio, donde los tutores virtuales irán publicando los diversos recursos y espacios comunicativos de clase. Allí se listarán los módulos en el orden que el currículo lo disponga. En la sección de la derecha podrá estar enterado de las diversas actividades que suceden en el aula virtual, los usuarios en línea y los mensajes. En el calendario se programan los eventos y actividades que se aproximan en el curso. En la sección eventos próximos podrá incluir eventos personales en su calendario.